Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 29 de diciembre celebramos a Santo Tomás Beckett. A continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida. Santo Tomás Beckett nació el día de Santo Tomás del año 1118 en Londres y fue enviado a educarse con los canónigos regulares en Merton, en Surrey. Al cumplir los 21 años perdió a su madre y poco después a su padre. Al cumplir 24 obtuvo un puesto en la servidumbre de Teobaldo, el arzobispo de Cantubri. En 1154 fue ordenado diácono y el arzobispo le nombró archidiácono de Cantubri. Un puesto que era por entonces el primero en dignidad eclesiástica en Inglaterra, después de los obispos y los abades. En el Tomás Saga se describe al joven de esta manera. Era delgado, de cuerpo y de tez pálida, con cabello oscuro, nariz larga y facciones duras. Su carácter alegre le hacía atractivo y amable en la conversación. Hablaba siempre con sinceridad y, no obstante, cierto leve tartamudeo. Era tan claro su discernimiento y tan ágil su mente, que siempre hacía de las cuestiones más difíciles y complicadas el asunto más simple, por su diestra manera de tratarlo. En 1154 el rey Enrique II lo nombró su canciller y en 1162 arzobispo de Cantubri. A partir de entonces el arzobispo dejó su talante y costumbres de caballero y se dedicó a su nueva función pastoral, accesible a quienes lo buscaban y defensor de la independencia de la iglesia ante los caprichos del rey. De ahí derivó un choque entre la corte y la sede episcopal. Tomás huyó a la abadía de Pointigny, en Francia. Vuelto a su sede en 1170, fue asesinado en su catedral por haber excomulgado tiempo atrás a los obispos que apoyaron al rey en su contra. A causa de varios milagros ocurridos por su intercesión, el papa Alejandro III apruebó su culto en 1173. Siglos después, Enrique VIII, por su nueva enemistad con Roma y el papado, profanó su tumba y quiso destruir su recuerdo. En la iconografía aparece como arzobispo, con la mitra, el báculo y una espada clavada en su cráneo por atributos. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue... Despertar con Dios. Gracias. Gracias.